50 años del liceo, ¿usted fue de las docentes de aquella primera generación? Sí, y fui su directora también. ¿Cómo se vive este momento? Ah, precioso, inolvidable. Encontré a todas las compañeras y alumnas. Tuve tantos años en el liceo. Fui alumna y después profesora y fui su directora. ¿Muchas generaciones pasaron por ti? Ah, muchas generaciones. Sí, muchas generaciones. Es una linda jornada de reencuentro. Ah, sí será. Y todos, lo reconozco, todos enseguida me vienen a saludar. ¿Y ha estado cerca del liceo en estos tiempos, en estos años? Después cuando ha habido, siempre que hay alguna reunión o eso vengo, sí. ¿Y qué recuerda aquel entonces? Ah, de aquel entonces. Y cuando empecé era muy jovencita. Entonces después vino mis hijos y después mi hija fue su directora acá también. Y yo siempre era amiga de los muchachos.